Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil 3 Porque soy negro Porque soy negro Porque soy negro Para que veras que soy bien hardcore Para que veras que soy bien hardcore Voy a ir por el No jugo No jugo Tengo 1 A Aaaaaaah El baile peorra Ay, ya lo veo Y no se hagan ni Y no se hagan ni ¿No puedes cagar? ¡Degendarias! No seas mi amor Y no se hagan ni Ay, ya no fui ¿Viene? 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 No, mamá, si no No se hagan ni Te estaba escuchando, ¿verdad? Te estaba escuchando, ¿verdad? Bien, ya ¿Vieron esa aquí? ¿Verdad? 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 Se hagan un momento No se hagan un momento ¡Aaah! 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 ¡Lolito, papá! ¡Lolito! ¡Lolito!